Hola Mario Macta, momentos, ¿cómo están? Para Eco Medios, un gusto. 40.000 nicaragüenses han emigrado a Costa Rica, huyendo del régimen de Daniel Ortega. No en absoluto lejano, aquel día en que la revolución sandinista despertó en muchos que por entonces éramos jóvenes, y ahora que ya no lo son y siguen suponiendo que esa revolución imaginaria no genera necesariamente dictaduras y oprobio, esa revolución sandinista, claro, era el reemplazo de un monstruo como Somoza, desde luego, y llegaron al poder los sandinistas y Daniel Ortega, autodenominándose comandante, se erigió en presidente hasta ahora. Pero ahora, desde hace mucho tiempo, es una dictadura feroz, que está produciendo una diáspora tremenda, 40.000 solo en marcha desde Nicaragua, huyendo hacia Costa Rica, la misma diáspora que se está produciendo en Venezuela. Qué triste y qué llena de sombras es aquello, aquella ilusión eterna por la que impregnó el sueño de Alberti, por ejemplo, en los albores de la Argentina, es hoy la dictadura respectiva y sucesiva que ha terminado para siempre con un sueño.